Lo que no vivas hoy, a lo mejor no lo vas a poder vivir mañana. Y lo vivía, hoy. Si era el gozo, era el gozo. Si era la tristeza infinita... ...y agua de cal, oh, ay, que volverá los zapatos. Ya se murió el burro que agarraba el vinagre, ya lo lleve el dios de esta vida miserable. La catedral ha dejado bronces que la brisa toma, el genil duerme a sus bueyes y el tauro a sus mariposas. La noche viene cargada con sus colinas de sombra, una enseña a los zapatos entrevorantes de blonda, la mayor abre sus ojos y la menor los entorna. A las tres de la madrugada, borrachos los dos, Federico escribió una poesía improvisada en menos de tres minutos. Y me la dio. El tiempo ha ido borrando poco a poco el lápiz. Y yo la copié para no perderla. Dice así. El sueño va sobre el tiempo, flotando como un velo, flotando como un velo. Nadie puede abrirse brillar en el corazón del sueño, en el corazón del sueño. Es el tema que nunca muere, ¿no? Un poco. La muerte de Federico, que no, es la muerte que no cesa. Y ahora parece que saben dónde, dónde, dónde está enterrado. Y ya, vamos a volver a eso. Pero el viento cruel que amenaza con arrancar por siempre va la esperanza que contigo se aleja. Y ya, vamos a volver a eso. Y ya, vamos a volver a eso.